La Organización Panamericana de la Salud, en su informe más reciente acerca de la situación de pandemia de coronavirus en las Américas, anuncian que los contagios de COVID-19 se han reducido en la mayoría de los países de Centroamérica. La semana pasada hubo prácticamente 817.000 infecciones nuevas por COVID-19 y más de 18.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en las Américas. Los casos están cayendo en América del Norte, si bien estamos viendo un alza en el número de hospitalizaciones en las provincias del este de Canadá y un aumento de las muertes en México. Las infecciones por COVID-19 y las muertes por COVID-19 se han reducido en la mayoría de los países de América Central. En América del Sur, si bien la mayoría de los países están viendo una reducción continua en el número de casos y muertes, Bolivia y Venezuela están notificando un alza en infecciones nuevas. Sin embargo, la situación es más grave en el Caribe. La República Dominicana y Barbados están notificando más de 40% en incrementos en el número de casos nuevos en la última semana. De hecho, la mitad de las infecciones acumuladas por COVID en Barbados, desde que comenzó la pandemia, se han notificado el último mes. Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Martínica también están viendo un alza en el número de infecciones nuevas y los casos siguen siendo prominentes en San Martín, San Quixinevis, Anguila y las Islas Caimán. Seguimos instando a los países, en especial a los del Caribe, a mantener y dar prioridad a las medidas de salud pública para controlar la diseminación de la COVID. Estas medidas, junto con las vacunaciones generalizadas, son la mejor opción para controlar los brotes. Además, informaron que actualmente el 41% de América Latina y el Caribe están vacunados completamente contra el COVID-19, aunque aseguran que no hay acceso equitativo en la región. La buena noticia es que el 41% de las personas de América Latina y el Caribe ya han sido vacunadas completamente, pero no es una cobertura equitativa. Algunos países tienen mayor cobertura que otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.